Y que tiene interés en el próximo Vive Latino 2020, le tengo buenas noticias que a mí me gustó. A través de redes sociales, los organizadores del Vive Latino 2020 dieron a conocer la lista de las bandas que se van a presentar ya por día, el próximo 14 y 15 de marzo, ahí en las inmediaciones del autódromo del Foro Sol, aquí en la capital mexicana. Seguramente tanto los que viven aquí en la Ciudad de México, los que somos chilangos, los que están en el Estado de México y pues en muchas partes de la República Mexicana que vienen para acá. Entonces, pues los que más interesan obviamente son Guns N' Roses, van a estar el primer día. A ver, le voy a leer. Para el sábado 14 va a estar Guns N' Roses, el primer día del festival. También va a estar All Them Witches, Versud Bergarabat, Carlos Vives, Chetes, El Cuarteto de Nos. Elefantes, Fangoria, la chilena Francisca Valenzuena y Amak Kasim, así como Little Jesus, están Los Daniels, Rebel Cats, Ray Pila, The Phantom, The Cardigans, Betusta Morla, Vicentico y algunas otras más que si no... Ah, She Wants Revenge, que me gustó mucho. Y luego para el domingo va a estar Andrés Calamaro, va a estar Babasónicos, Carlos Satnes, Cultura Profética, Desorden Público, DLD, Eli Guerra, Ed Maverick, esta mujer que es súper peculiar que se llama Flor Amargo, va a estar Gustavo Santaolalla, Indios, la AA, Los Tucanes de Tijuana. Vamos a ver a Los Tucanes de Tijuana, ¿no, Paco? ¿O qué? Ah, sí. Oh, va a estar Madame Recamier también, Mogwai, Nortec, Bostic y Fusible, va a estar Porter, Portugal de Man, Rodrigo y Gabriela, que tú los has entrevistado, que son unos virtuosos de la guitarra, este par de guitarristas mexicanos. Soul Wax, va a estar también Zoe y Victoria Malawi, entre otros. Entonces, la verdad es que me pareció muy bien cómo están acordados los dos días, así que estaremos por allá el próximo 14 y 15 de marzo, junto con algunos que serán 80 mil, 90 mil personas más. Entonces, yo creo que nos va a ir bien. Y así terminamos la sobremesa de este día, señor Cera. Muy bien, señor Manuel Velázquez Mares. Y así terminamos la sobremesa de este día.